Las 16 curules especiales de paz siguen en una encrucijada. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, no acató la decisión de una juez de Bogotá que le ordenó enviar el proyecto para su sanción presidencial. Cepeda dice que no se pueden usurpar las funciones del Congreso por una tutela y reiteró que el proyecto no fue aprobado pues no alcanzó las mayorías necesarias. Ante la plenaria del Senado, el presidente de la corporación Efraín Cepeda argumentó que es improcedente acatar las medidas cautelares que decretó una juez para las 16 curules de paz porque no existe tal acto legislativo ya que no fue aprobado. Y además sin competencia para ello haya admitido y tramitado una acción de tutela ordenando como medida cautelar que el Congreso de la República enviara sin precisar a quién ni a dónde un proyecto de acto legislativo que como lo certificó el secretario general de esta corporación no superó las exigencias requeridas para su aprobación. Señala que no se pueden usurpar las funciones del Congreso vía tutela. Preocupa entonces que un juez de la República esté asumiendo competencias que por mandato constitucional tiene expresamente asignados el Congreso de la República para reformar la Constitución. En el Senado hubo respaldo al presidente de esa corporación, sobre todo de la oposición. De que este Congreso no admite que la independencia de los poderes sea arrollada por una decisión prevaricadora de una jueza promovida desde el alto gobierno. Es un gobierno que irrespeta la independencia de las instituciones y lo anuncia. Horas antes, el tutelante, un líder indígena, argumentó que se estaban violando derechos fundamentales a la paz y a la participación de las víctimas. Que representan a los campesinos, que representan a los indígenas, que representan a los afrocolombianos, representan a un sector importante que ha sido vulnerado. El gobierno ahora en su batalla jurídica tiene la esperanza puesta en la acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.